Y este saludo Para mi canal de Ernesto Ramírez Sazna María, California Ni se yo ni que yo sí, ni que te soñe así como sí Ni se yo ni que yo sí, ni que te soñe así como sí Ni se yo ni que yo sí, ni que te soñe así como sí Ni se yo ni que yo sí, ni que yo sí, ni que yo sí, ni que te soñe así como sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!